Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Los triglicéridos! ¡Qué palabra tan difícil esa! Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy te quiero hablar de eso que llaman triglicéridos. Muchas personas de las que han entrado a Metabolismo TV nos han hecho comentarios, comentarios que se hacen aquí a la parte de abajo del video y algunos han estado preguntando ¿qué son los triglicéridos? Obviamente no han leído mi libro El Poder del Metabolismo donde se explica lo que son los triglicéridos, pero yo quiero explicarlo para beneficio de todos los triglicéridos, porque lo peor en la vida es uno no entender algo. Quiero empezar por decir que nos tienen bombardeados todos los días, todos los días, todos los días con el problema del alto colesterol. Y aunque nos están bombardeando todos los días la industria farmacéutica, la industria de alimentos, donde quiera que vas, no tiene colesterol, bajo en colesterol, lo que sea. Quiero que sepas que los estudios clínicos, los estudios que se han hecho profesionales demuestran que lo más peligroso para la salud no es el alto colesterol. Lo más peligroso para la salud y lo que más puede predecir un ataque al corazón es los altos triglicéridos. Así que si tienes altos triglicéridos, cuidado, estás más en peligro que si tienes alto colesterol. Y esto que te estoy diciendo está documentado, lo puedes ver en los estudios clínicos. Vamos a hablar de qué son los triglicéridos. Para hablar de qué son los triglicéridos voy a tener que hacer un pequeño dibujo para que puedas tener la masa, la idea de lo que son los triglicéridos. Vamos a empezar por decir que los triglicéridos son grasas, pero voy a la pizarra un momentito para poderte dibujar un triglicéridos. Por aquí voy, fíjate. Los triglicéridos son grasas, todas las grasas, todos los aceites sin excepción son triglicéridos. El aceite de oliva es un triglicérido, el aceite de maíz es un triglicérido, el aceite que le echas a tu carro que no es comestible es un triglicérido, todas las grasas, las grasas de cerdo son triglicéridos, todas las grasas y todos los aceites son triglicéridos. Ahora, ¿por qué se llaman triglicéridos? Por lo siguiente, la forma en que está construida una molécula de aceite o de grasa es así, tiene un espinazo de una sustancia que se llama glicerina y en ese espinazo van a haber tres patitas, una, dos y tres. Por eso se llama triglicéridos, porque es uno, dos y tres. Todas las grasas tienen un espinazo de glicerina y tres patitas que salen por el lado que son los triglicéridos porque se llaman uno, dos, tres triglicéridos. Ahora, ¿qué es lo que cambia de grasa en grasa y de aceite en aceite? Pues lo que cambia es lo que compone estas patitas si están compuestas de moléculas que no están saturadas de grasa, o sea que son moléculas llenas de oxígeno o que pueden ser activadas por el oxígeno, se llaman aceites poliinsaturados o monosaturados como el aceite de oliva y son saludables. Si están llenas de grasa saturadas como la grasa de cerdo, pues entonces no son tan saludables, pero todas son triglicéridos porque todas tienen las tres patitas montadas sobre la glicerina. Cuando a ti te están diciendo que tu esposo tiene los triglicéridos altos en la sangre, lo que están diciendo es que hay mucha grasa, grasa flotando en la sangre, eso es lo que es. Una persona puede llegar a tener los triglicéridos tan y tan y tan altos que la grasa, la sangre, perdón, cuando se ve, se ve casi blanca, no se ve roja. O sea, yo he visto personas que han venido a buscar ayuda que tenían triglicéridos de 5000, 5000 miligramos por decilitro, es una cosa horrible. Los triglicéridos deben andar, para estar saludables en 100, 120, 150 como mucho, pero he visto personas que tenían triglicéridos de 5000. De hecho vi una persona que tenía triglicéridos de 5000 y como nadie se lo creía, se tuvo que hacer la prueba otra vez y daba otra vez 5000 porque verdaderamente tenía los triglicéridos en 5000. Si esa persona se cortaba y veías una gota de sangre, no ibas a ver una gota de sangre roja, la ibas a ver blanca como la grasa de los triglicéridos que estaba flotando en su sangre. Así que los triglicéridos son grasa. Ahora, ¿por qué están los triglicéridos altos? Fácil, nada sube los triglicéridos más que los carbohidratos refinados. No vayas a pensar que por comer grasa, por comer aceite es que te van a subir los triglicéridos. Sí, van a subir un poquito, pero lo que te sube mucho, 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 pero mucho, muchísimo los triglicéridos es pan, pizza, harina, arroz, papa, dulce, helado, chocolates, las cosas dulces, los carbohidratos refinados son los que te suben los triglicéridos. ¿Quieres probarlo? Tu ser querido, tu esposo, tu esposa tiene los triglicéridos altos. Hazte la dieta 2x1 que está en este libro El Poder del Metabolismo o la dieta mejor la 3x1 que todavía es un poquito más baja en carbohidratos refinados y vas a ver que tus triglicéridos se caen más rápido que ligero. Hemos visto personas que en cuestión de dos semanas bajan los triglicéridos a normal, solamente cortando los carbohidratos refinados. Así que no le tengan miedo a los triglicéridos, son grasas y tú las puedes controlar con la dieta 2x1 o la dieta 3x1 y ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video. Gracias.